Para todos ustedes un momento de milonga Ponle sabor para que empiece la canción Hoy vivimos esta fiesta quizás sea por la orquesta O es por inspiración de hacer algo con sazón De alabre tu corazón, ya empezaron la canción Suéltate y baila esta rumba, ponle ganas y sabor Ay, suéltate y baila esta rumba, ponle ganas y sabor El mundo es pequeño pa' no hallar amor Tantos pueblos bellos, gente y corazón Despierta mi amigo que el tiempo no espera Que la vida es corta, quiera uno no quiera Ay, que la vida es corta, quiera uno no quiera Porque yo quiero que estés feliz Porque yo quiero que tu vivir Este repleto de cosas buenas Y las sonrisas sean sinceras Porque yo quiero verte sonreír Ay, porque yo quiero verte soñar Porque la vida no va a parar Y en este instante hay felicidad Y en este instante hay felicidad El mundo es pequeño pa' no hallar amor Tantos pueblos bellos, gente y corazón Despierta mi amigo que el tiempo no espera Que la vida es corta, quiera uno no quiera Que la vida es corta, quiera uno no quiera Porque yo quiero que estés feliz Porque yo quiero que tu vivir Este repleto de cosas buenas Y las sonrisas sean sinceras Porque yo quiero verte sonreír Ay, porque yo quiero verte soñar Porque la vida no va a parar Y en este instante hay felicidad 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 Hoy vivimos esta fiesta, quizás sea por la orquesta O es por inspiración, de hacer algo con sazón Dale, abre tu corazón, ya empezaron la canción Suéltate y baila esta rumba, ponle ganas y sabor Ay, suéltate y baila esta rumba, ponle ganas y sabor Ay, suéltate y baila esta rumba